Este domingo 26 de marzo, el Barrio Primero de Mayo, cumple su aniversario número 48 y el Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal nos cuenta un poco de la historia de fundación de este barrio. El Barrio Primero de Mayo es uno de los barrios más populares y más hermosos que hay. Y ¿cómo empezó? Esto empezó con una lucha grande de sus habitantes queriendo tener su vivienda propia. Con la coordinación del padre Eduardo Díaz, de muchos líderes políticos, muchos líderes comunales, en eso estaban los diferentes invasores, desde ahí se ha empezado a luchar por este barrio. Y este es la hora y todavía se lucha por el barrio. El 26 de marzo cumple años, el primero de mayo, cumple 48 años. El 26 de marzo, ¿por qué es el primero de mayo? Porque es el día en que se entregaron los lotes a cada persona. Desde ahí fue que empezó a ser, y se llamaba, era Protecho, entonces se llamaba primero de mayo, Protecho. En conmemoración a esta fecha tan importante, se tienen previstas varias actividades para la comunidad en general que quiera ser parte de esta celebración. Nosotros tenemos ciertos eventos que empiezan a partir del sábado, a partir de las 5 de la tarde, tenemos una cabalgata, tenemos los motocicletas de Catre Barranca Bermeja, tenemos infinidad de eventos para esos días. Y como ya sabemos, tenemos la popular chocolatada, esa la tenemos el domingo, que es el 26 de marzo, la tenemos a las 6 de la mañana, tenemos una misa y tenemos la bendición del padre que nos acompaña en este momento, que ha sido una persona muy excelente aquí en el barrio. El vicepresidente hace la invitación a toda la comunidad barranqueña a que asista y disfrute de esta celebración del aniversario número 48 del barrio primero de mayo. Le hago la invitación extensa a todos los habitantes de Barranca Bermeja, para que vengan aquí a nuestro glorioso barrio primero de mayo, y se animen, vengan, gocen, disfruten, es una celebración con mucha humildad, pero con muchas ganas. Los esperamos a todos a partir del sábado a las 5 de la tarde en adelante, y la popular chocolatada, no se olvide, eso sí, acuérdense que tenemos una alborada a las 5 de la mañana del domingo, eso invitamos a todos los habitantes del primero de mayo, salgan a hacer bulla a su barrio, porque este barrio nos lo merecemos todo y se lo merece Barranca. Alborada, chocolatada, cabalgata y muchas cosas más, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!